Ataques precisos al enemigo. Los helicópteros de combate rusos son una pesadilla para el enemigo. Este año, las unidades de la Fuerza Aérea de Rusia recibieron nuevos y modernizados helicópteros K-52M, Mi-28NM, Mi-8AM TSHV, Mi-8M TV-5M y Mi-26T2V. Así lo informó el jefe de la aviación del ejército, general de división Igor Romanov. Según él, a los pilotos se desasigna una amplia gana de tareas en la zona de la operación militar especial. Ataques, transporte de carga, interferencias electrónicas y comunicaciones. Como señalan los expertos, el trabajo eficaz de la aviación del ejército apoya las acciones de asalto de las unidades terrestres de las Fuerzas Armadas Rusas y permite reprimir los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de concentrar sus fuerzas cerca de la línea del frente. Este año ya hemos recibido y seguimos recibiendo helicópteros K-52M, Mi-28NM, Mi-8AM TSHV, Mi-8M TV-5M y Mi-26T2V. De acuerdo con el plan, la industria entrega a las aeronaves a tiempo, no hay interrupciones en el calendario, cito Romanov el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso. Según el comandante militar, la flota de aviación del ejército está compuesta por modernos helicópteros de combate, transporte y especiales. Desempeñan una amplia gama de tareas en la zona de la operación militar especial. Atacar objetivos terrestres y aéreos, desembarcar tropas, transportar carga, establecer interferencias electrónicas, proporcionar control y comunicaciones. El sábado 28 de octubre se celebró en Rusia el Día de la Aviación del Ejército. Esta rama del ejército remonta su historia a 1948, cuando se creó la primera escuadrilla de helicópteros. En todas las modalidades de vuelo. En una entrevista concedida al diario Krasnaya Zvezda, Romanov afirmó que los helicópteros rusos demostraron altas cualidades de combate en la zona de la operación militar especial. El K-52 recibió un elogio especial del jefe de la aviación del ejército. El helicóptero de reconocimiento y ataque K-52 de acuerdo con su finalidad tiene excelentes características de vuelo, alta maniobrabilidad, en todos los modos de vuelo, excelentes capacidades de búsqueda y detección de objetivos, uso de armas de mayor alcance, así como un sistema de defensa fiable, dijo Romanov. El K-52 se utiliza con éxito desde los primeros días de la operación militar especial, atacando fortificaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, acumulaciones de vehículos blindados y tropas enemigas. El cumplimiento de las misiones de combate está garantizado por el moderno equipo de a bordo y el armamento de misiles. El K-52 está equipado con el sistema de defensa activa L-370 Vitebsk, capaz de desviar misiles con cabezas buscadoras de infrarrojos lejos del helicóptero. La tripulación del helicóptero utiliza proyectiles C-8, misiles guiados Viril Mur, misil guiado multipropósito ligero, con un alcance de hasta 14,5 kilómetros para atacar objetivos enemigos. Una característica distintiva del K-52 es su capacidad de ser utilizado para tareas especiales, que incluyen la emisión de información sobre la situación táctica en la zona de combate, la iluminación láser de objetivos a las unidades especiales que cooperan, la organización de las comunicaciones y la transmisión de información de inteligencia en cualquier momento del día, dijo el Ministerio de Defensa en sus informes. El K-52 tiene un peso máximo al despegue de 11,3 toneladas, velocidad de crucero de 250 kilómetros por hora, autonomía práctica de 455 kilómetros, carga de combate de 2 toneladas. Según los militares, el helicóptero ruso rápidamente se convirtió en un antianuncio tanto del Leopard como del Bradley en la zona de la operación militar especial. Actualmente se están entregando a las unidades de aviación del ejército modificaciones mejoradas del K-52. Según Rostec, el K-52M está equipado con un sistema optrónico mejorado y un nuevo sistema de radar con un conjunto activo de antenas faceta ray. También en el proceso de modernización se ha simplificado el control del helicóptero. El helicóptero está equipado con ruedas de tren de aterrizaje con mayor capacidad de carga y resistencia al desgaste, así como con equipos de iluminación basados en LED. El K-52 modernizado también cuenta con un nuevo interior de cabina que garantizará el cumplimiento de los requisitos ergonómicos modernos, incluso se puede pilotar en la oscuridad con gafas de visión nocturna, informa el sitio web de la Corporación Estatal. En un comentario el piloto militar ruso general de división Vladimir Popov calificó al K-52M como el helicóptero de reconocimiento y ataque más eficaz del mundo, especialmente por su arsenal de misiles guiados. La principal ventaja del K-52 es su inigualable maniobrabilidad. Esta cualidad mejora su capacidad de supervivencia y le permite lanzar ataques de precisión contra el enemigo. La modernización ha aumentado la capacidad del helicóptero para detectar objetivos y utilizar armas de alta precisión en forma de misiles guiados. Hasta la fecha, el K-52M es probablemente la mejor máquina de su clase, su rayo Popov. Uso en combate de los K-52 en la zona de la Operación Militar Especial. El 24 de febrero de 2022, el K-52 fue objeto de un fuego masivo de Mambats por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Un total de 18 misiles fueron disparados contra el K-52. El helicóptero también fue atacado por la artillería antiaérea de tiro rápido. Sin embargo, los pilotos se salvaron gracias a su autocontrol y a su presionalidad. Un papel importante desempeñó una amplia gama de capacidades técnicas y de vuelo. El máximo nivel de maniobrabilidad y los modernos equipos de a bordo permitieron a Kopsi Voldirefeludir los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania y destruir las unidades de defensa antiaérea enemigas. En la batalla con el enemigo, el K-52 sufrió muchos daños. La tripulación decidió abandonar el helicóptero utilizando el sistema de catapulta a reacción. Tras el aterrizaje, los pilotos estuvieron a punto de morir bajo el fuego de mortero del enemigo. El helicóptero de ataque Mi-24 llegó a tiempo para ayudarles. La tripulación del Mi-24 nos sacó de aquel infierno. Rápidamente saltamos al helicóptero y nos pusimos a la defensiva a ambos lados del helicóptero, abriendo las ventanas, dijo Voldiref a los periodistas. Siguen siendo la tormenta de los tanques. Según el Ministerio de Defensa ruso, las tripulaciones de los helicópteros de ataque realizan misiones de combate en la zona de la operación militar especial las 24 horas del día. Una gran contribución a la preparación para el combate de los helicópteros la realiza el personal técnico y de ingeniería, que comprueba las lecturas de los instrumentos y el estado de las unidades después de cada salida. Desde que se recibe el encargo de una salida hasta que se realiza el ataque no pasa más de media hora. El desplazamiento a la zona de misiones de combate se realiza a altitud mínimas a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Una vez efectuados los lanzamientos, las tripulaciones de los helicópteros realizan el disparo de las trampas térmicas y abandonan la zona, cambiando el rumbo de vuelo, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado. Según Sergei Katilev, el trabajo eficaz de la aviación del ejército ayuda a suprimir los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de concentrar fuerzas cerca de la línea de contacto y apoya las acciones de asalto de las unidades terrestres de las Fuerzas Armadas de Rusia. Los helicópteros de combate rusos asestan ataques precisos contra el enemigo tanto de día como de noche. Teniendo en cuenta la llamada contraensiva, la aviación del ejército ayuda a detener los ataques de los blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y apoya con fuego a la infantería, dijo Katilev. Según Vladimir Popov, la experiencia de combate permite concluir que el papel de la aviación del ejército en un conflicto armado moderno sigue siendo muy significativo. A pesar de las defensas aéreas del enemigo, los helicópteros siguen siendo una amenaza para los tanques y otros vehículos blindados, lo que habla una vez más de la eficacia de las armas guiadas y de la presionalidad de las tripulaciones rusas de helicópteros, concluyó Popov.